El legislador Carlos Felipe García dio a conocer que apoya el proyecto de ley 23.592 de su compañero el partido Unidad Social Cristiana Alejandro Pacheco, que busca mejorar la efectividad del proceso de nombramiento del Ministerio de Educación Pública. Lo que se busca es permitir que los maestros interinos que llevan en la plaza más de dos años puedan ser nombrados. Además, que los educadores en propiedad que deseen trasladarse a plazas cercanas de su domicilio puedan hacerlo y con esta iniciativa beneficiarían a más de 44.000 docentes que se encuentran en estas condiciones.